Bueno, pues son las 5 y 10 de la tarde y les tengo que contar una cosa porque ya es una reflexión en voz alta, no sé qué ustedes opinan. Pero va a llegar un momento público en televisión y en todos los sitios que no vamos a saber qué decir, porque todo molesta público. Hemos recibido un mensaje de una persona que considera que he llamado guarros a todos los ciegos porque de broma le hemos dado unas toallitas a la señora, que se han limpiado las manos, porque dice que si es que creo que todos los ciegos son guarros porque le he dado una toallita de risa y de broma a la señora que tanto nos quiere y a la que queremos. ¿Qué hay que decir ya? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Apagamos esto y nos vamos? ¿Dónde está el sentido del humor? Yo no he ofendido a nadie en mi vida y llevo toda mi vida comunicando. ¿Pero de dónde sale todo esto? Es que la Inquisición está a la vuelta de cada esquina, público. ¿Yo he ofendido a los ciegos esta tarde? ¿Nos hemos acercado con todo el cariño hasta la lágrima con esta mujer? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Háganselo ver! Tenemos siempre personas con todo tipo de discapacidades con prioridad sobre cualquier otra. ¿Y me van a decir que yo llamo guarros a los ciegos? ¿Qué hacemos? No, no, es que ya hay que poner un poquito pie en pared. Ustedes piensen, no, yo no me disgusto. Pero les voy a trasladar lo que ocurre a los que trabajamos aquí. Miren ustedes, no podemos ofender a la izquierda, ni a la derecha, ni al rico, ni al pobre, ni al culto, ni al inculto, ni al sano, ni al enfermo. Ni a los que tienen adicciones. Ni a los musulmanes, ni a los cristianos. No se puede ofender a ningún colectivo de ningún tipo. De algo nos tendremos que reír, ¿no? Hay que tener sentido del humor. Ya, pero público, es que esto es cada vez... Pero estamos peor que nunca. Todo es censurable, todo es criticable. Por favor, quiero dejar bien claro que en ningún momento esto ha sido un cachondeo, una broma, que hemos tenido con una señora que la ha aceptado. ¿Usted se ha sentido maltratada en absoluto? Por favor, es que ya... Muy bien, estupendo. Ha venido usted con su familia, con su pueblo, con sus amigos, y usted quería conocernos y tratarnos. Y luego dicen que... Una de las frases que ha dicho ella, digo, no nos ves si nos quieres, dando a entender si nos vieran o nos querían. Una broma. Como diciendo, si viera usted lo feos que somos, pues usted no nos querría. Una broma. Y ella, la persona que ha mandado el mensaje, ha dicho... ¿Cómo puede usted creer que los ciegos no quieren porque no ven? Pues señora, yo de verdad se lo digo, ¿eh? Yo en mi... Es que todo este público ni siquiera pasa por mi mente, yo ni me lo imagino. Yo esto me lo encuentro. Yo no me da la cabeza para este tipo de reflexiones. Así que, en nombre del equipo, no hemos querido molestar a nadie. Todo lo contrario, hemos destacado a una señora y le hemos manifestado más cariño por el hecho de ser ella tan cariñosa, al margen de su discapacidad. Así que, si aún así usted se siente ofendida, de verdad le pido disculpas porque jamás hay ninguna mala intención. Pero es que no quiero dejarlo pasar ya. Yo lo que digo es que, bueno, hay para todo. Y hay que perdonar. Y ya está. Hombre, claro que hay que perdonar. Pero también hay que dejar las cosas claras, señora. Ah, diga que sí. ¿Vale? Juan, estupendo. Bueno, pues venga, seguimos con el programa porque tenemos a... Que ya me duelen los pies, los pies me duelen. Pesado. Joder. Qué barba. Madre mía. ¿A dónde estamos llegando? Madre mía. Que todo el mundo me encantaría que fuera tan puntilloso para todo. Para el orden, para la limpieza. Para pagar los impuestos, ¿eh? Que dijeran, soy... Y lo soy para todo. Pero nos relajamos por un lado, nos ponemos más apretados por otros. Hombre. Ya es que termino indignándome. Que me pongan a mí de que insulto a un colectivo de personas. La discapacidad que sea, no me da la gana. Diz que sí. Es que no es cierto. Dicho lo cual, ahora voy a contar un chiste de ciegos. Eso, cuéntame.